Doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo, dermatólogo, dermatóncólogo y cirujano dermatólogo. ¿Cómo te la rifas por México? ¿Qué has hecho por este país? Fernanda, muchas gracias por tu invitación y sí, sí me considero un mexicano rifado porque hoy en día ya contamos con dos clínicas y generamos 55 empleos y eso es poner un granito de arena para nuestro país. Tenemos también tecnología de alta calidad que en México nos hacía falta con excelentes instalaciones, es decir, ya no es necesario ir a Houston, ya no es necesario ir a China, Colombia, hay que voltear a México porque aquí habemos dermatólogos muy bien capacitados que podemos dar esos servicios. Ahora, ¿cuánto tiempo llevas sorprendido, por decirlo así, de toda la tecnología, de todas estas herramientas que hoy tienes como dermatólogo para ser más preciso en tus diagnósticos? Y que lo tenemos en México, bien lo dices. ¿Desde hace cuánto tiempo tenemos esta capacidad en este país? Bueno, mira, la globalización nos ha ayudado muchísimo, prácticamente desde hace 5 o 7 años tenemos esa ventaja de acudir a un congreso, ya sea en Europa, en China, en donde tú gustes y puedes adquirir ese aparato y desde Israel lo tienes en tu clínica. Desde Francia lo tienes en la clínica, desde Estados Unidos, es decir, la globalización nos ha permitido que hagamos una gran diferencia entre el dermatólogo que da una consulta propiamente en un consultorio al dermatólogo que la da en una clínica, porque podemos echar mano de tecnología para cicatrices de acné, tecnología para mejorar el acné, tecnología para disminuir las manchas. Entonces, es abrir una gran puerta a que México, déjame comentarte Fernanda, que estamos en el quinto lugar en tratamientos no invasivos estéticos, está Estados Unidos, Brasil, Italia, Corea y México está en un quinto lugar y vamos avanzando. O sea, nosotros como dermatólogos que estamos comprometidos con nuestro país para seguir creciendo, nos vamos a capacitar a estos diferentes países para ir trayendo no nada más la tecnología, sino las habilidades o las nuevas formas de tratar y mejorar el rostro, porque vemos tanto cuestiones estéticas, clínicas y quirúrgicas. ¿Dónde podemos localizarte, doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo? En la clínica en Polanco está en Millana, en el piso 4 de la Torre Corporativa, que estamos cumpliendo 16 años ya de dar el servicio como piel clinic, pero en Millana estamos cumpliendo un año. Y empezamos en Wall Trade Center, ahí en el piso 34, oficina 26. Estamos en estos dos puntos estratégicos para que la gente tenga un acceso muchísimo más fácil. Estamos prácticamente al lado del Hospital Español, que es algo, digamos, médico, y al lado de una plaza comercial. Entonces, bueno, los pacientes no nada más se van a atender, sino se van a comer y ya tienen otras actividades. Pues qué padre que te la rifas por México.